La hojita se está cayendo Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer ¡Ah, sí! ¡Vaya! Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, hojita se está cayendo Ay, la hojita, hojita se va a caer Hojita se va a caer De la mata de Torongui, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, hojita se está cayendo Ay, la hojita, hojita se va a caer Ay, la hojita, hojita se está cayendo Ay, la hojita, hojita se va a caer Vamos ahí Sabor, sabor Anda Ay, la hojita, hojita se está cayendo Ay, la hojita, hojita se va a caer Ay, la hojita, hojita se está cayendo Ay, la hojita, hojita se va a caer, hojita se va a caer De la mata de toronquí, en el puente de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, hojita se está cayendo Ay, la hojita, hojita se va a caer Ay, la hojita, hojita se está cayendo Ay, la hojita, hojita se va a caer ¡Epa! ¡Epa!